Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos nuevamente a su canal Robert Reacciona en esta ocasión tenemos una nueva video reacción y es el video más reciente de nuestro amigo querido hermano Luis Ford y la canción se llama Cristo me cambió un joven talento que está subiendo verdaderamente que necesita un fuerte apoyo así que vamos a ver la video reacción de este video vamos rápidamente aquí a darle a play Luis Ford, CMC, Cristo me cambió, video oficial aquí vemos que está como en un estudio y se está como preparando para subir al escenario oye, está poderoso Ceví CMC, Cristo me cambió wow, aquí se está arreglando con maquillaje y todo no necesito lujo, prenda, me basa con la salvación, así es wow, miren el flow, el hermano, poderoso ahora aquí está posando como modelo wow, miren esta mesa wow, explíqueme esto, esta mujer se está tomando, comiendo un collar y con los ojos cerrados wow, tiene un flow poderoso y unas letras y un verso todo lo que tengo es tuyo, Dios, para mí es innegociable todo lo que tengo tuyo es Dios la gente me ve y no se lo cree, me llaman fanático religioso parece que aquí están todos ciegos, no le hacen caso wow, mira como está ahí, aquí está acotado con una cama de dólares la verdad que está poderoso el tema Cristo me cambió, mi cadena rompió como en inglés también, mi hermano tengo identidad, tú sabes lo que digo, poderoso wey, ese efecto ahí, wow una toma poderosa, bien producido el video haz tu rostro en el espalde, será no necesito fama para reírme Cristo me cambió ni mucho menos una mansión tampoco dinero o lujo prenda me basta con la salvación Cristo me cambió mi cadena rompió no soy esclavo del temor Cristo me cambió es que Cristo me cambió mi cadena rompió no soy esclavo del temor con baile y todo, mi hermano Cristo me cambió es que Cristo me cambió está poderoso, mi hermanito Luis Paul está súper poderoso el video, mi gente verdaderamente que los recomiendo un joven talento que va subiendo esperemos que Dios lo siga bendiciendo y que pueda romperla ahí tiene mucho talento los recomiendo ya lo saben, mi hermano eres alguien que Dios va a utilizar a través de la música que Dios te bendiga hasta aquí este video, mi gente si les ha gustado, por favor considere suscribirse dejar sus comentarios recomendarnos otro video que usted conozca y ya ustedes saben vamos para adelante en el nombre de su me quite